Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucien el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Y yo canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo para que no escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que hundan sus voces y llenen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que hundan sus voces y llenen al sol En ellos está la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!